Rodríguez, la inauguración del estadio de béisbol de Nogales, Sonora, 1964. Y lo inauguraron los indios de Cleveland y los cachorros recta, castiga la bola a Franco. Se va, se va y se fue. Tremendo palo de Iker Franco, primer con Ron como tomatero. Se acerca Culiacán, 4 a 2, ganando el equipo de Hermoncillo. Fue un misil. Y pobre de aquel que le metió la mano a esa línea, Iván. Elenes, tu comentario por favor. Después de una recuperación por Mendoza, este ingreso tremendo de Iker Franco, creo que no tiene nombre, la verdad, cuadrangular de Franco. Es el primer cuadrangular de Iker Franco aquí en casa, si no me mal recuerdo. Y bueno, poniendo un poco clarito más de arena, están a dos. Línea, la bola se va de Gid, otro imparable de Robles.